En la comunidad de Juan Liencura se celebró el Huetipantu. Con la presencia de la totalidad de las comunidades indígenas de Perquenco, se realizó la 14ª celebración comunal de Huetipantu en la comunidad de José Manuel Liencura. Como ya es habitual, la celebración comenzó con la rogativa matinal a eso de las 8 de la mañana. Poco a poco fueron llegando las personas de las comunidades e invitados de distintos sectores de la región, quienes llegaron a la celebración del llamado Año Nuevo Mapuche y fueron parte de esta nueva Vuelta al Sol, justamente con un día totalmente despejado. Durante el resto del día, los asistentes participaron de la ancestral ceremonia, la que incluyó un baile de purrún por parte de cada comunidad asistente, iniciando el purrún la comunidad anfitriona. Cada baile demostró la preparación y también la importancia de las comunidades y de sus integrantes, que le dan a esta parte de la ceremonia, destacando que cada una de ellas participaron con jóvenes y niños, que desde temprana edad comienzan a vivir su cultura con orgullo. Si bien esta celebración es de las comunidades desde el inicio de la gestión del alcalde Luis Alberto Muñoz Pérez, las comunidades se unen y organizan el huerto y panto comunal hace ya más de 10 años. La actividad contó con el apoyo del programa agrícola comunal, los recorridos de los buses que transportaron a los asistentes, y el apoyo de la unidad de cultura y la de IDECO en aspectos logísticos. Estamos orgullosos, orgullosos de que se haya hecho acá. Estamos en una participación, feliz, enriqueciendo la cultura. Emocionados de hacer esto acá, que nunca se había hecho. Contento por todas las comunidades vecinas, ¿no es cierto?, que llegaron. De alguna y otra forma llegaron y llegaron bien. Hemos compartido ya, usted puede decir, medio día. Llevamos ya de actividad, y creo que hasta el momento ha ido saliendo todo bien. Contento, con harta seguridad. Puta, feliz, feliz, agradecido también de mi gente, de toda la autoridad y lo que me apoyaron. ¿Qué le parece la presencia de hartos niños, hartos jóvenes, disfrutando y viviendo la cultura? Muy bonito, oiga, muy bonito. Yo creo que como ningún año, hartos niños se vio, se ve. A base, yo creo que del tiempo, igual que nos hizo un lindo día. También contento por ese lado, porque nos hizo un día hermoso, bonito. Y bueno, que haya harta juventud, hartos niños. Y que ellos después se responsen y le inician en esto como nosotros lo estamos haciendo. Que eso les llegue al corazón a ellos y algún día esto nos decaiga, ellos con más fuerza. Con orgullo de ser que somos muchos. Justamente, y que lo hagan ojalá mejor que nosotros. Me parece espectacular estar participando, porque yo trabajo en el norte. Y venir acá y seguir participando a mí, no sé, como que me da emocional ver esto. Que se fortalezca un poco nuevamente la costumbre y la cultura mamucha. La presencia de los jóvenes, los niños, igual es importante. Sí, es importante. Y eso es responsabilidad de la casa de los papás. Inculcarles que la cultura mamucha se vive desde chiquitito. Inculcarles que la cultura mamucha se puede vivir desde chiquitito. Claro, y parte también de los colegios, para que no se pierda las raíces y el origen y la cultura, la costumbre del pueblo mamucha. Ay, si no me lo imaginaba que iba a ser un día tan lindo, porque como ayer yo vivía tanto. Pero está lindo el día, está precioso. Y está todo bonito, sí, todo bonito. Harta gente. Sí, harta gente y los bailes han estado todos bonitos. Así que, contenta, contenta, contenta que Diosito los dio lindos días. Mire, para ser, fue una bendición el día que nos dio. ¿Y sabe por qué? Porque le rogamos mucho a Dios por esto. Para que sea un día precioso. No llegaron todos los de nuestra comunidad porque eran muy lejos. Pero igual, nos hicimos un grupito que no es muy grande, pero estamos con Dios. Lo importante es estar aquí participando. Participando. Y con todas las comunidades. ¿Qué le parece que se haga esta celebración en conjunto con todas las comunidades indígenas de la comuna? Mire, eso, para todos nosotros, como le estaba diciendo recién, es una bendición. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta celebración rogando por lo mismo. Por nuestra tierra, por nuestro alimento, por toda la gente presente que estaba acá. Y le damos gracias a Dios. Sí, está muy buena, está muy bonito. Yo siempre participo en todas las... ¿Le parece importante que se haga esto? Sí, muy importante. Así uno no pierde la... La costumbre, la tradición. La tradición de los indígenas que somos. Es bonito ver a muchos niños que también participan. Sí, sí, por el niño que todos participan de las reducciones que somos. Bueno, una tradición que viene de mucho tiempo, de lo que nos contaban nuestros abuelos. Ahora se ha ido... Bueno, en tiempo se perdió esto. Pero ahora se ha ido recuperando de a poquito, gracias a los colegios que han estado apoyando también. Que han salido profesores por ahí mapuche, que contratan personas mapuche. Y eso ha hecho que puedan deslumbrar, por ejemplo, a los niños presentándolos. Y eso es algo bueno. Y uno ya que tiene un poquito más años... Por ejemplo, yo en lo personal, mi abuelo me enseñó lo igual. Cómo se presentaban las joyas, a qué hora se comienzan los huetipantos. Que es temprano, antiguamente eran las seis de la mañana. Ahora ya... La verdad las cosas son más cómodas, la verdad las cosas. Pero de todas maneras, feliz por mi parte, por la participación de la gente. ¿Qué más se le puede pedir? Un día bonito, espectacular. Porque el año pasado, el año pasado fue con nieve. Con nieve, sí. Con pura nieve. Pero igual se pudo participar. Yo creo que aquí, cada vez que se va celebrando el huetipanto, les tratamos de hacerlo mejor en el sentido que siempre hemos llamado a la participación de la juventud, los niños principalmente, en pensando que tenemos que trascentar en los niños. Porque no puede quedar al margen el niño al futuro que tenemos para mañana. Entonces hoy día la formación que están dando, entregando lo que yo ya he dicho, que los niños tienen que sacudirse un poco de la formación que le tiene al sistema, a la sociedad no mapuche. Y entonces yo lo que digo, de que ellos se sientan con derecho, con todo lo que requiere un pueblo o una nación mapuche, ellos lo tienen. Y ahora lo único que hay que hacer es esforzarlo, decirle, ustedes vienen de un pueblo que ustedes conocen y saben. Y hoy día, más que nunca, puedo justificar eso cuando yo veo unos niñitos muy chicos bailando, una niñita muy chica bailando, incluso a saber hasta cantar de lo que ellos sienten, ¿no? Y eso creo que va fortaleciendo, va enriqueciendo de lo que significa el huetipanto. Porque nosotros, el huetipanto, no es una cosa por bailar, no es una cosa que yo tengamos una convivencia familiar, sí. Pero primero, nosotros nos recomendamos en Chao Nganachén que nosotros hicimos Dios, como dicen los no mapuche, nosotros hicimos Chao Nganachén, la madre tierra que le da la alimentación, en todo eso. Y los niños tienen que valorizar esa parte, porque nosotros sabemos lo que entendemos, la cultura, porque hoy día nosotros mapitos, o aquí mismo pasa que hay muchos hermanos que no saben hablar en maputucono. Lo entienden, saben un poco, pero lamentablemente que para responder nos tapen. Entonces, ¿qué significa para mí? Que es mapuche, pero tiene una gran dificultad para comunicarse. O sea, mira, me pongo el caso mío, no hablo mapuche ni hablo español, o sea, estoy ahí tambaleteando para cualquier cosa. Entonces, hoy día la primera exigencia de la presencia de los niños que aprenden en maputucono y que se diga yo soy mapuche, porque si no, siempre vamos a tener ese problema de humillación, no soy quien sé yo, no sé si soy mapuche o no mapuche. Hay que definirse. Hay que generar la identidad. Exactamente, eso es lo que yo, hoy día estamos enriqueciendo, hoy día la celebración. Y no es por celebrar, porque hay un cambio del 23 al 24, de repente la sociedad dice, del 21 al 22 hay un cambio de la naturaleza, que es una estación del año, y nosotros ya tenemos claro eso. Entonces, es algo que hay una coincidencia mala de la purificación de la estación del año del cambio. Entonces, eso es lo que un poco estamos diferenciando entre el año nuevo, no mapuche occidental, como decimos nosotros, y el año nuevo mapuche. Porque muchos dicen, pero oye, ¿cómo van a ser tan locos los mapuches en pleno invierno? ¿Y por qué no en la primavera está bonito el sol, no hay frío? Pero no, la naturaleza y los mapuches ya tienen claro como visión dónde está la purificación de la naturaleza. Eso es un poco lo que hoy día estamos fortaleciendo, como comuna. Y por qué no decirles, demostrarles a la región, yo sé que en harta región, o sea, dentro de la región, disculpe, están celebrando, y las comunidades también lo van a celebrar de aquí al 23 y el 24, como comunidad, como asociación. ¿Es importante hacerlo como comuna? No, obviamente, si eso es lo que damos el primer paso acá. Eso sería lo que nosotros hoy día estamos entregando. Muy bien, igualmente, gracias a ustedes por difundir y llevar estas cosas a ayudar a, ¿cómo le dijera yo?, a construir, no sé si eso es lo más adecuado, o difundir la cultura. Bueno, estamos finalizando ya esta celebración del huerripanto comunal, acá en la comunidad de José Manuel Liencura. Nos hizo un muy lindo día, muy contento por la gran participación de gran parte de las comunidades de nuestra comuna, las comunidades mapuches que llegaron desde temprano. Es harto trabajo felicitar a la comunidad anfitriona de José Manuel Liencura, a Zulonco, a todos los dirigentes y a todos los vecinos y vecinas de este sector que nos acogieron, que fueron los anfitriones de esta tan linda celebración del pueblo mapuche, que nuestra municipalidad desde hace muchos años ya está apoyando, agradecer a nuestro alcalde, Luis Alberto Muñoz Pérez, al Consejo Municipal, y en especial a todos los jóvenes y a los niños, niños y niñas que participaron activamente de esta gran fiesta tradicional del pueblo mapuche. Comienzo de un nuevo ciclo, ojalá sea muy bueno para todos nosotros, los mapuches y los no mapuches, los huincas, ¿cierto?, que compartimos este territorio en nuestra comuna de Perquenco. Así que muchas gracias, muy contentos, el clima nos acompañó para poder realizar esta linda fiesta alrededor del Rehue. Muchas gracias. La jornada se extendió hasta pasada las 6 de la tarde. En total fueron 10 horas de un día de sol para compartir y vivir la cultura mapuche, con una renovación de energía para comenzar un nuevo año. Lo que resta ahora es realizar la reunión de evaluación de la jornada, donde se refuerza lo que resultó bien y se mencionan los aspectos a mejorar, y además se elige, por parte de las comunidades, a la comunidad que será la anfitriona del Huetripantu 2019.